Sí, correcto. Nos hemos juntado un grupo de gente, fundamentalmente ciudadanos independientes, afiliados del PRO, afiliados de la Unión Civil y Beca Radical, con la intención de hacer una política distinta, fundamentalmente distinta. Algo nuevo, algo desconocido, o es lo que por lo menos es nuestra intención. Y queremos llevarlo a cabo. ¿Por qué se les ocurre esto? ¿Están cansados por ahí de ver siempre más de lo mismo? ¿Cómo? Estamos cansados de ver la política de acomodos, la política del dedo, la política de la corrupción. Y bueno, queremos luchar contra eso y me han invitado a participar en este grupo y quiero sumar mi esfuerzo, pese a que estaba disfrutando de mi retiro, quiero sumar mi esfuerzo en tratar de dar fuerzas a este equipo de gente. Darío, lo explicaba Jorge, toda gente nueva y quizás no todos viniendo de la política, muchos de ellos, lo decía, son independientes, lo conocemos a Jorge, nunca participó en política. Sí, tal cual. La verdad que para mí es un placer compartir con este grupo de gente esta experiencia, esta convocatoria, sabés que estamos presentándola el jueves, ahora el jueves 15 de noviembre, en el Círculo Italiano a las 20.30. Queremos invitar a toda la gente de Guayaguaychú que nos acompañe a vivir este momento y que sea un punto de partida, como decía Coqui, de una nueva política. La política no tiene que ser lo mismo de siempre, eso que nos tiene cansados. Tenemos que hacer las cosas distintas y para hacer las cosas distintas tenemos que encontrarnos, tenemos que respetarnos mutuamente, tenemos que valorarnos y sacar de esa manera lo mejor de todos nosotros. Uno que trabaja en la comunicación y todo el tiempo está hablando con gente, vos notas en la gente cierto hartazgo al dirigente político y el descreimiento absoluto, ¿no? Exactamente, sí, es así, eso es una realidad. Y bueno, hay que buscar las soluciones dentro de la misma democracia y dentro de la misma política, por eso no tenemos más remedio que cambiar la política. Nosotros no podemos, no se puede prescindir de la política desde que el mundo es mundo y bueno, tampoco podemos seguir con esta política de siempre, ¿no es cierto?, de que todos los días tenemos una noticia distinta de cosas que han hecho, de cosas que se han llevado, de cosas que han faltado y creemos que en el trabajo con los vecinos de Guayaguaychú, con sus instituciones, es la forma de llevar una propuesta de gobierno para el gobierno de la ciudad que sea realmente de progreso y que sea realmente de cambio. Celso, llegás de, bueno, presidente de una institución deportiva, presidente de la Comisión del Carnaval por dos periodos, ¿llegás a encontrarte con estos muchachos para trabajar en conjunto? Sí, la verdad que es una alegría haberme juntado con ellos. Una, porque yo he vivido lo que es el carnaval, lo que es la institución y demás, y es difícil porque hay mucha gente que tira en contra de todo y, bueno, vamos a tratar de querer la ciudad más todavía de la que la queremos. Encontramos que se nos está viniendo la inseguridad, encontramos con que la educación está yendo hacia abajo, encontramos otras cosas más que verdaderamente quisimos colaborar. Nos juntamos los tres, no somos tres, somos un montón de gente que vimos no una beta, sino que esto es mucho trabajo. Antes de pasar al descanso ya con mi edad, yo dije, bueno, voy a tratar de quemar los últimos cartuchos que me quedan y para ver si se puede hacer el bien en la comunidad nuestra. El lanzamiento es mañana jueves, a qué hora, en qué lugar y quién está invitado, ¿no? El lanzamiento se hace en el círculo italiano, están invitados todas las ciudades de Bolleguichu, todos los que quieran ir, todos los que nos quieren, los que no nos quieran, somos abiertos, los esperamos a las 20, 30 horas en el círculo italiano. Ayer me mandaron a decir que por qué no lo hacíamos en el Club Pueblo Nuevo, por qué no lo hacíamos en el Tiro Federal, y yo les mandé a decir que somos pobres, en otros lugares tenemos que pagar un lugar para poder hacer este lanzamiento. Y como venimos desde abajo, queremos ir creciendo despacito, y algún día vamos a tener para hacerla en la rural o hacerlo allá en el Club Pueblo Nuevo, como nos pidieron, que las oportunidades se le van a dar a todos ellos, en Unión del Suburbio, en Sarmiento, en cualquier lado. O sea que no tenemos lugar fijo acá para hacer otro lanzamiento, o cuando ganemos las elecciones, por supuesto. Yo creo que simboliza el cambiemos, todo con letras mayúsculas juntos, simboliza la unión de esta agrupación, que venimos todos distintos sectores. La actividad de retirados de las Fuerzas Armadas, como saben que soy coronel retirado del Ejército, un abogado del Partido Radical, otro retirado del PRO, y tenemos un grupo de gente maravillosa, porque realmente es maravillosa, que está limpia, que no está contaminada por la política, y bueno, es lo que nos da esperanza a decir, queremos hacer algo distinto.